Estamos haciendo una visita por el valle, porque sabemos que aquí es donde se maneja un poco las instituciones. Vinimos a hacer una visita a esta casa, vinimos al IAC, vinimos al ISIS, y nosotros nos mostramos porque necesitamos que la asociación, que es la única asociación que tiene personería jurídica de la provincia, como jubilados y pensionados. Entonces, el interés básico está en que sepan que nuestra presidenta de la asociación ya cumplió 7 años de gestión. Y bueno, creemos que hoy el señor vicegobernador que nos conoce, y el señor gobernador que tuvimos una reunión antes de ayer, también tiene conocimiento de la entidad. El fin de la asociación fue justamente agrupar a nuestros jubilados y pensionados municipales de Comodoro Rivavia para que tengan una asistencia en todo lo que necesiten, ya sea tanto en la parte institucional, porque por ahí de pronto se necesitan algunas cosas que, por ejemplo, del instituto, y ellos no tienen para dónde ir, cómo hacer el trámite, nosotros estamos justamente para hacer eso. Asesorarlos, acompañarlos, y bueno, y crear actividades para todo lo que sea actividad para los jubilados. En este momento somos, nosotros jubilados municipales somos 800, pero tenemos 120 más o menos dentro de la asociación. Nosotros llevamos 7 años de construcción de esta asociación, pero hace 2 años que tenemos la personería jurídica. Como dijo mi compañero, somos la única asociación de jubilados y pensionados de la provincia que tenemos, jubilados y pensionados municipales, que tenemos la personería jurídica. Bueno, el desafío por ahora es tener la sede propia, porque estamos alquilando y tenemos el aporte de los jubilados nuestros, es muy poquito como para poder solventar un gran alquiler. Pero bueno, todo se va a conseguir con esfuerzo, como venimos haciendo hasta ahora.